de manejo para inversión especulativa fuera de México, quitándoles el tope del 20% y aceptando que tengan un cobro de una comisión, una doble comisión, aparte de la comisión fija, para premiar a las 10 afores más aplicadas en su desempeño. Ahí se les va a permitir que tengan una comisión adicional por rendimientos. Nosotros, la postura del grupo parlamentario del PT fue totalmente en contra, porque este instrumento para nosotros es un instrumento totalmente neoliberal, es un instrumento totalmente de la política anterior a la llegada de este gobierno. Y es un ejemplo vivo de lo que nosotros denominamos el capitalismo por despojo, donde el ahorro de los trabajadores de todos los años de su vida se permite que se privatice, se permite que el capital financiero esencialmente termine ganando y el trabajador termine perdiendo. Hasta ahora, desde que se implementó a partir de 1997, no hemos visto dónde sale beneficiado el trabajador y sostenemos, por eso presentamos el grupo parlamentario una iniciativa para el sistema de pensiones de México. Nosotros estamos planteando que el sistema de pensiones regrese al concepto de fondo solidario y que se cree un organismo público para que lo administre sin cobrar intereses o sin cobrar comisiones y esencialmente garantizar también que esta inversión se mueva al capital productivo que genera empleo esencialmente a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex.